Papi Edson, como puedes ver, no tengo nada de tatuajes, pero mira, mira, mira chamo, que te hiciste, mira, mira, tienes en todo lado, verdad, pero yo quiero que tu también lo tengas, así que si este video llega a 20 mil likes, uy 20 mil likes, si, 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 20k de likes, Blamerin se hace un tatuaje, aceptas el reto o no? 20 mil likes, ya, está bien, acepto, si este video llega a 20 mil likes, me hago un tatuaje, que, estas retándome? Hola chicos, que tal, como están, espero que estén muy bien, bueno papi Edson, el día de hoy te traigo un reto épico, donde los jugadores que no tienen tatuaje son los mejores y van a demostrar en este partido Para, 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 a ver, Messi, solo te pregunto, ¿Messi tiene tatuajes? Solo, solo respondeme eso, si, tiene, tiene, ganador de la copa del mundo, balón de oro amigo, 8 balones de oro y me piensa, así que, a ver por favor, los tatuados son los mejores, no, no, no son los mejores, somos los mejores, para, 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 el bicho tiene tatuajes? Eh, no, no, por eso pues, no son los mejores, como, como, el bicho es un crack, ganó 5 champions, eh, ¿Cuántos balones de oro tiene? 5, ya, Messi, 8, ya, pero claro, ¿Cuántos mundial tiene? Ni uno, brother, a ver, por favor Eh, mi hijo, te humillaste solito Bueno, bueno, Papi Ezzo, mejor esto lo demostraremos en un partido y vamos a definir quién es el mejor, ¿Aceptas? Acepto, amigo, tatuados versus no tatuados Exacto, Ramirín versus Papi Ezzo Bueno, Papi Ezzo, aquí tenemos el mejor equipo, los mejores jugadores, como puedes ver De capitán tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho Sí Ok, ok Acompañado, mira, mira, quién debería ganar balón de oro este año ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Nah, se nota que eres un bicho lover, pero continúa Aquí tenemos el mejor extremo derecho Ok Estoy en su prime Y aquí tenemos a, oh, otro balón de oro futuro, en futuro, en futuro va a ganar un balón de oro, Kylian Mbappé Bellinger igualmente, que ganará un balón de oro Lukita Modric, que no tiene nada de tatuajes Eh, de defensa tenemos a Virgil van Dijk Mira, Rubén Díaz Un crack Exacto Alfonso Davis, ¿quién crees que supere a este lateral? Nadie Por eso tenemos a Ronald Araujo, que es un crack Y mira mi portero Center Sexy Mira, 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 mira ¿Es sexy o no? Es sexy Y de verdad, te digo, tengo miedo ¿Tienes miedo? Tengo miedo a humillarte, brother Eres mi amigo, no puedo humillarte Un 5-0 con este equipo Me da mucha pena A ver, a ver, quiero que me muestres tu equipo A ver, tus jugadores tatuados De capitán, como pueden ver, tenemos a Messi Nada más que decir Mira, hasta el FIFA sabe que Messi es mejor 90 de media Tú, Cristiano, 86 Ya Ya no hay debate, brother Ya Delantero centro Griezmann Otro tatuadito Que no funcionó en el Barça En el Barça, no, en el Atlético, sí Pero mira Neymar, Junior, extremo izquierdo Ya Mi medio campo Más ofensivo De Payal, que tiene el León en la espalda Uf Di Balita Tony Kroos, que igual tiene tatuajes En la defensa, mira, mira, mira Mira nada más esto Joao Cancelo No Bastoni, que es un crack Mili Tau Walker Walker Mi arquero Ederson Mira mi banca Fernández Vinicius Que va a entrar al segundo tiempo Está Rafinha Por ahí está Di María Por ahí está Icardi Sergio Ramos No, no, no Este equipo Este equipo te va a destrozar Bueno, papi Edson Tengo miedo La verdad tengo miedo Pero tranquilo Con el bicho lover Todo se puede Tú sabes que el bicho lover Le da todo en la cancha No como Messi Brother Muchos hablando Eso que se vea en cancha Y bueno Ahí tenemos Mira Uy, Messi Messi, Messi, Messi Neymar No, están en su problema Me da miedo Pero aquí está Mira el bicho lover Si te necesitas Van Dijk Nah Así que papi Edson, prepárate Porque hoy Te voy a dar una paliza Mira, mira, mira Tu Mbappé Tu Jara Tienes buenos jugadores Pero yo tengo más experiencia Igual Neymar, Messi, Griezmann Vamos a ver De qué estamos Oye Mbappé Oye Mbappé Y mira ese tatuaje Y arranca el partido chicos Mira, mira Tranquilo Mira, mira, mira Y mira tu golazo Uy, Ederson Tranquilo amigo Casi, casi, casi Casi Bien No Eso, 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 eso vale Asistencia de Messi, brother Mira chico Mira Podría ser el gol Pero asistió a Neymar Y ya tú sabes Los ex Barça Ahí pues Jugando para ser el primero Del partido Mira ¿Qué dices? Los tatuajes demuestran mejor Tranquilo, tranquilo Ahí todavía Primer tiempo Y segundo tiempo Vale, 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 vale No Va a pasar Va a pasar Acertao Adelantado No wey Estamos adelantados Y Neymar Y Neymar dice Tamirín Perdón Perdón Sé que soy de tus jugadores favoritos Pero perdón Vale, vale Mira todo Mira Yo cancelo su tatuaje Todos tatuados amigos Mira, mira, mira Qué buen pase Qué pase de Griezmann Sí, sí Y te has confiado mucho Con el adelantado Para que veas que Pero de los tatuados No tenemos rivales Cubren dos Cubren dos Bien Neymar Me engañó Me engañó Me engañó Chicos No puedo creer 3 a 0 ¿Quién, quién, 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 quién? Mempsis Depay, señores Que pone Si quieres lo dejamos aquí, brother No, no A que esto siga aumentando No, no me la puedo creer No me la puedo creer, chicos Neymar Jr Qué jugador ha sido Mira, Depay aparece El más tatuado del equipo Que es Depay Y aparece para el 3 a 0 Ahí está mi Dybala Va a pasar, va a pasar Va a pasar Centro Centro ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Pensé que era gol Casi, casi, casi Ahí está el primer gol Para los jugadores No tatuados Mete, mete ¡Ay! No puedo creer No Es esto un halant Delante del centro, brother No me la puedo creer Lo que acaba de fallar Que porterazo Vamos ¡Pedal! 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 ¡No! ¡No! No puedo creer No me la puedo creer Chicos Tranquila Mi brother Listo ¡No! Ahora sí Ya no perdono Ya no perdono Te lo dije Que ya no perdono Y mira ¿Qué dijiste del bicho? Que no aparece No pensé que no ibas a quitar eso, brother Mira, qué buena Es que el comandante Te dije Mira, mira, mira Mira, mira Pensaba que iba a patear, ¿no? Bueno, ahí está Gol del ¡Sí! Miren, miren, miren ¡Pum! Burdita, mira Acomodadito Tú sabes Que el bicho Es un crack ¡Sí! Solo son dos goles de diferencia Ya va a terminar Última jugada Última jugada, chicos ¡Bueno, Tercegue! ¡Bueno, Tercegue! ¿Qué? Falta Falta ¡Uy! Mira No Le está llamando Ven, ven, ven A María, María, María Última vez ¡A María! ¡A Rubén Díaz! Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Qué pasó? ¡No! Eso era para Roja, brother Vale, 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 chicos Ahora, ¿quién? ¿Quién va a patear? ¿Quién? ¿Quién va a patear? No Ah, y está Y mira, buen ángulo Y es último tiro del primer tiempo No me lo puedo creer Si vete Ya Admítelo Admito que Los jugadores tatuados Son mejores Lía del Andrés Messi Vamos a Tercegue Tercegue, por favor No Dale No, no, no Pero A ver, a ver No No, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, brother? Chicos, eso no le tocó No Listo Aquí no tapa esto Ni con la ayuda De tres porteros, brother Vale, vamos Tercegue Tercegue Al medio No me muevo Es que es Messi Es que es Messi Chicos Y demostrando una vez más Que los tatuados son los Los mejores No son Somos Somos los mejores del mundo Bueno, chicos Terminó el primer tiempo Vamos a tener Vamos a hacer cambio Luquita Modric Ya no está corriendo Ok Lo vamos a meter A Kevin De Bruyne Y también A Rubén Díaz Lo vamos a sacar Y lo voy a poner Como defensa A Rodri Ya, ya A Rodri Ya que Rubén Díaz Tiene tarjeta María Y no quiero arriesgar Yo igual haré cambio A mi brother A ver, a ver Voy a sacar a Depay Ya Para meter ahí A Di María, brother No Mira, dos zurditas En el medio campo Ya Di María Griezmann Messi Hoy tengo varios zurdos, brother Pero también quiero meter Más adelante Voy a meter a A Eso Fernández Ya Y a Vinicius Junior Dos mil años más tarde Vale, vamos Ahí está mi cambio Ya, mira, mira Di María Ah, Di María Ya es anciano Di María Ah, que es anciano Di María Ya no sirve Mohamed Qué bueno No, es que Vale, vale, vale Sal Tomate Gol del bicho Pensé que ibas a Decidir con Haaland No, esta vez Ya no quiero No quiero Mira, por poquito Ese es mi comandante Ahora sí Ya, ya no perdono No perdono No perdono ¿Y qué marca? Y estamos a un gol A un gol De que me empate Sí, vamos Eddie Brock Mira, mira Qué buena Qué buena Qué buena Muy bien Vamos Con derecha En noruego Vamos Un gol más Y te empato Sí Mira No me la puedo creer No me la puedo creer Chicos Sí Mira El principito Amigo que sí es El que no funciona En el Barça Al que no le ha ido bien Que sentencie el partido A Juan Griezmann No 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 Va a pesar El hombre de los partidos Importantes Igual Angelito Di María Miren qué minuto Para poner Media docena De goles Bueno chicos Pensé que no iba a llegar Mira ese angelito Di María Yo no sé Entre sus Al ratos Di María Asistan a Griezmann Y ahora Griezmann Asiste a Di María Bueno chicos El día de hoy Hemos perdido Puedes ver ahí Que los tatuados Son los mejores Sí Ya no hay duda Ya no hay duda No 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 Todo depende De los suscriptores Si quieren un desempate Porque ellos quieren un desempate Ok Me has agarrado en un mal momento Perfecto No se entendía mi equipo Así que chicos Si quieren el desempate Nuevamente Con los mismos jugadores Ok ¿Cuántos likes? 20 mil le hemos pedido ¿Verdad? 20 mil así Ya 20 mil likes Me hago tatuaje Y también hay revancha Exacto Así que ya saben chicos Y ahí vemos los campeones Ahí está Messi Ya Han demostrado Sí Es que también Tienen buenos jugadores Los tatuados Ahí está Mira Messi Mira ese tatuaje Y Es el mismo Es el mismo Obvio Pero Messi se copió Pues me ha mandado Me dijo Pasaban tus tatuajes Y le he pasado fotos Mira Ay ya ya Con razón A ver a ver ¿Qué pasó? Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así ya saben Revienten ese botón De like Y bueno chicos También no olviden Suscribirse a su canal De Papi Edson Si quieren ver más videos Retos de fútbol Modo casera Bromas que me hace Así que chicos Su canal está aquí En la descripción Y bueno chicos Ahora sí me despido ¿Algo que decirle Papi Edson? Nada Simplemente muy contento Por ser tatuado Porque soy de los mejores Y bueno chicos A ver si me despido En el siguiente video Papi Edson Siguiente reto Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!